Hay miseria, el temor a Dios nunca ha existido para ellos. Los ricos y los poderosos les pertenecen. Nos han cegado con la mentira. Nuestro espíritu humano se ha corrompido. ¿Por qué les rendimos culto? Porque, más allá del límite de nuestra vista, se alimentan de nosotros. Obedeced. No despertéis, obedeced. Comprad. No cuestionéis la autoridad. Mirad la televisión, no a la imagen. ¿Tiene algún problema?